Bueno pues muy buenas a todos chicos y quiero hacer este vídeo en forma de homenaje y dando las gracias a Xavi Hernández Sí, dándole las gracias por estos años y por todo en general Creo que se han hecho muchísimos memes de él, creo que ha habido como mucho cachondeo con él Creo que no se ha merecido tantas críticas, tantas cosas, que sinceramente me veo en la obligación de hacer este vídeo Yo puedo llegar a entender que desde el eterno rival o desde otros clubes intenten hacer como burla y tal Pero lo que yo no he entendido nunca, y esto lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir Incluso muchos de vosotros me decíais que me pagaba Xavi Hernández, cosa que es completamente ridícula O sea, es absurda Una cosa es que yo lo conociese en persona, que me hice esas fotos, que lo compartí aquí con vosotros Que conmigo es verdad que se ha portado muy bien y tal Y otra cosa es que a mí me pague absolutamente nadie Nadie, yo por suerte soy libre en opinión y siempre digo lo que me da la gana y como yo lo siento Y muchos me decíais por defender a Xavi que me pagaban y tal Yo lo que no podía entender nunca es que tú puedes pensar que no es un buen entrenador O que no te gusta o que las maneras de hablar en la rueda de prensa y tal Yo repito, eso lo respeto siempre Lo respeto siempre e incluso es más Creo que hay argumentos de sobra como para pensar que Xavi se tenía que ir Porque ha sido un año muy malo, ha sido un año decepcionante Y puedo llegar a entender que el club tome la decisión de que se tenga que ir Cosa que repito, le respeto, entiendo la decisión Lo que yo no puedo llegar a entender nunca son las formas que ha tenido el club, la porta y todos Y lo que yo no podía entender en esos momentos es que tú puedes decir que el Bueno, pues que el Barça no te está gustando Que no jugaba bien Que yo he sido el primero Que siempre que el Barça ha perdido un partido Salía aquí y decía Pues no me gusta como juega, pues creo que hemos estado flojos tal Pero lo que yo no podía entender es machacar a Xavi Hernández O sea, que un culé machaque a Xavi Hernández Yo puedo llegar a entender que critiques la forma de jugar Que no te gusten sus declaraciones Que creas que no es el hombre O sea, puedo respetar todo lo futbolístico Pero lo que no puedo llegar a entender es esto Las críticas constantes e insultos de culés A Xavi, cuando sabemos que es más culé que nadie Que lo ha dado todo por este club Todo, pero como jugador y como entrenador Todo Todo Que le han salido mejor o peor las cosas, es cierto Pero a esas alturas vamos a estar dudando de él De lo culé que es De lo culé que es Por eso yo no lo puedo llegar a entender Criticar a Xavi Hernández machacado de la manera que se le estaba haciendo Me parecía muy triste Aparte, por supuesto Creo que hay que agradecer Cuando vino, como vino Noveno sin Liga Que a la gente se le olvida Noveno sin Liga Cogiendo un club que en ese momento no quería venir nadie No quería venir ni Dios Laporta no lo quería Laporta lo fichó Porque otros no quisieron venir Y no le quedó otra que fichar a Xavi Hernández Porque él puso dinero de su bolsillo para estar aquí Porque si no nadie podría venir Y esto parece que a la gente se le olvida Puso dinero de su bolsillo En un club sin Messi En un club que estaba destrozado Y nos devolvió la ilusión Las ganas de volver a ver un partido Yo con Koeman os juro que llegó Un momento que no tenía ninguna gana ya Que estaba viendo ahí Los partidos Pues porque soy culé Y me gusta verlos Pero es que era como Y con Xavi Hernández me llegué a ilusionar Hemos tenido momentos muy buenos La Supercopa Fue increíble Aquella Supercopa que ganamos al Real Madrid Jugando muy bien Fue impresionante Como apostó por jóvenes Como apostó por Gaby Como apostó por la miña Mal con 16 años Por Covarsí Por muchos Por Fermín Apostó por muchos Que esto ya ha quedado ahí O sea Ha asentado unas bases Con gente joven Que Xavi ha sido súper valiente También por necesidad Y porque no teníamos Pues más dinero Para poder fichar Es cierto Pero apostó por ellos Aposto por ellos Ha intentado siempre Que haya una cierta estabilidad Ha intentado siempre Un buen rollo Un buen ambiente Increíble Y aún así Lo han machacado Lo han machacado Ha intentado siempre Que todos los culés Estén unidos Lo ha intentado todo Y hemos ganado una liga Que repito Ya en su día Lo dije La sensación que tenía Es que se había ganado Esa liga Y como que no se le daba Tampoco el recorrido Que creo que se merecía La primera liga Sin Leo Messi Sin Leo Messi Súper complicado Ganar una liga Muy, muy, muy difícil Y no se le dio el valor Supercopa y Liga En Europa Es cierto que no fue mal Es verdad Este año considero Que hemos dado un paso Sin ninguna duda Estuvimos muy cerca De las semifinales Muy cerca Esa expulsión de Araujo Lo cambió absolutamente todo Teníamos en cuartos En el partido De vuelta Dos goles de ventaja Luego es verdad Que el equipo se desmorona Es cierto Creo que este año Yo me esperaba Y soy el primero Me esperaba Que el Barça jugase Muchísimo mejor Muchísimo mejor Y seguramente A mí me ha podido Muchas veces La leyenda de Xavi Como jugador Que yo lo he vivido siempre Que yo vi todos sus partidos Y quizás a veces Me ha podido El cariño El amor que le tengo Como culé De muchas cosas Que hemos visto Fudulísticamente Que el equipo este año No era capaz Y creo que a él Se le fue mucho El vestuario de las manos Creo que no fue capaz De dar con la tecla Y creo que no ha triunfado Como todos esperábamos de él Ahora bien Creo que hay que darle Las gracias Porque venir En la situación que estaba Nadie quería venir Al Barça Nadie No había dinero Un equipo que iba Noveno Un ambiente hostil Increíble Más Como ha dado La cara siempre En rueda de prensa Que salía A la rueda de prensa Que parecía que salía A la jungla Con todos los leones ahí Lanzados para ver Que decía Para sacar un titular ahí Para ponerlo Haciendo memes de él O sea Me parece increíble Y reitero Tú puedes estar De acuerdo con él O no Te puede gustar Más o menos Yo respeto a la gente Que no le guste A Xavi como entrenador Repito Hay argumentos de sobra Está claro Que no es el mejor Entrenador del mundo Está clarísimo Y que aquí Todos teníamos Unas expectativas Muy altas Que se le comparaba Como con el nuevo guardiola Que quizás fue uno De los errores ¿No? El intentar compararlo Y al final es verdad Que no alcanzó A ser lo que todo el mundo Esperaba Que también os digo Creo que volverá En algún momento Estoy convencido Pero lo que yo no entendía Son los insultos Insultar a un entrenador Porque no te guste Su manera de entrenar Me parece O sea Es una cosa que no No sé Y repito Nos ha dado Una supercopa Una liga Ha asentado Unas bases De jugadores jóvenes Y de la cantera Que hay que estar Agradecidos Sin ninguna duda Nunca Ni una mala cara Ni un mal gesto Hacia el club Cuando podía Haber dado palos Y rajado Porque lo que se ha hecho Desde la directiva Con él ha sido Lamentable Lamentable Ha puesto dinero De su bolsillo Y seguramente Perdone dinero Ahora cuando se vaya Y no tiene por qué Por lo cual a mí no me queda otra Que darle todas las gracias Del mundo Y desarle toda la suerte Y me da mucha pena El final Que ha tenido En el Barcelona Mucha pena Porque si alguien No se merecía Salir por la puerta De atrás Si alguien No se merecía Este trato Por parte del club Es una leyenda Como Xavi y Hernández Uno de los nuestros Mirad su carta De Esta carta Que hizo de despedida Una especie de comunicado Carta Y mirad lo caballero Que fue Lo elegante Que fue Es más culé Que nadie Y por mi parte Muchísimas gracias Y a mí no se me olvida Todo A mí no se me olvida Por mucho que Se quieran hacer memes Y que fue un desastre No En fin Quiero saber vuestra opinión Os leo Like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo